Una jovencita que está pasando momentos difíciles, momentos de lucha. Momento de prueba, su hogar está siendo golpeado, su matrimonio, su propia vida. En esta hora, usted puede decirle Señor, aquí está mi vida. Y cual sea su necesidad, cual sea la batalla que usted esté atravesando, las luchas, las situaciones aversas. Usted dígale Señor, aquí está mi vida. Si tu casa, tu hogar, tu barca está siendo golpeada por tempestades, por vientos huracanados. Donde en tu casa hay conflicto, no hay armonía, no hay entendimiento. De repente está a punto de romperse ese hogar, destruirse esa familia. Pero aquí está el Señor. Aquí está el Señor para ayudarte. Para decirte, yo puedo cambiar esa situación. Yo puedo traer una bendición grande para ti. Aquí está el Señor. Dice la palabra que Él está a la puerta de tu corazón. Y si tú le abres, Él puede entrar y hacer una obra grande en tu vida. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, tu corazón abierto. Si tú necesitas la paz de Dios. No la paz que el mundo la da. La paz del mundo es pasajera. La paz del mundo es efímera. La paz del mundo no llena el alma, no llena el corazón. Pero la paz de Dios llena el alma, llena el corazón. Es una paz duradera. Porque no dejas que el Señor tome el control de tu vida. Y te pueda dirigir a su perfecta voluntad. Para que un día tú también alcances la bendición de Dios. Como dice el proverbista en esta tarde. En Proverbo 18, 22. El que haya la esposa, haya la felicidad. Y si tú no hallaste la felicidad al casarte. Hoy puedes encontrar la felicidad. Si dejas abrir tu corazón a Jesús. Y ahí donde estás. Con tu corazón abierto. Dile en esta mañana. Dile Señor Jesús. Te abro mi corazón. Te entrego mi vida. Ayúdame Señor. Dile ayúdame. Necesito que me ayudes. A ser un buen padre. A ser una buena madre. Ayúdame Señor a ser un buen hijo. Te abro mi corazón. Te entrego mi vida. Yo sé que he andado lejos de ti. He hecho lo malo. Todo eso acarriado. Desesperanza mi vida. Confusión. Angustia. Y que no me doblegué a ti. Pero hoy me doblego. Dígale. Hoy me doblego. Hoy me rindo. Hoy te abro mi corazón. Hoy te entrego mi vida. Te pido perdón. Por mis pecados. Por mis cosas mal hechas. Entra a mi hogar. Entra a mi hogar. Dile. Dame tu bendición. Trae la paz. A mi familia. Trae la paz a mi hogar. Trae la paz. Bendice mi vida. Bendice mi hogar. Perdóname. Yo sé. Que no he hecho lo correcto. No fui un padre ejemplar. No fui un esposo. Como tú demandas en tu palabra. No fui un buen hijo. A la altura del ejemplo. Que mis padres me dieron. Yo no hice el ejemplo que ellos me dieron. Yo fui un hijo rebelde. Pero hoy. Hoy te abro mi corazón. Dile. Abre tu corazón. Sé lo más grande. Sé lo más precioso. Que usted abra su corazón. Esta mañana. Y le diga. Entra a mi vida. Ayúdame Señor. Yo no quiero seguir destruyendo. Mi hogar y mi familia. Bendice mi hogar. Dilo. Dilo. Yo quisiera que usted lo diga. Bendice mi hogar. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y dígalo ahí. Bendice mi hogar. Si eres. Una niña. Un niño. Un joven. Jovencito. Dile bendice mi hogar. Bendice mis padres. Bendice. Quiero que traigas paz. Que traigas bendición. Para ser feliz. En el nombre de Jesús. Que recibo como Señor. Dilo. Quiero que cambie la historia. Que cambie la historia. Tú puedes arreglar. Lo que el enemigo ha destruido. Tú puedes ordenar. Tú puedes levantar. Al caído. Tú puedes honrar. Porque lo vil y menospreciado del mundo. Tú levantarás. Porque tú levantas. A lo vil y menospreciado. Al menesteroso. Lo levanta del muladar. Lo hace sentar al lado. De los príncipes. Dice tu palabra. Aunque estoy en lucha. Mi prueba. Y la tentación me quiere aprisionar. Y el Espíritu Santo es mi guía. Y el Espíritu Santo es mi guía. Y el Espíritu Santo es mi guía. Me sostiene y no me deja claudicar. Y aunque estoy en luchas y pruebas. Y la tentación me quiere a prisionar Y el Espíritu Santo es mi guía Y me sostiene y no me deja Cláudica Y yo te alado, amor Y mi alma, y no se cansa Si puede levantar sus manos Si puede levantar sus manos, dígale te alado Amor Porque tú eres precioso para mí Y porque junto a ti yo voy caminando Ahí donde está Levante su mano derecha No tenga vergüenza No tengas vergüenza Que interesa que otros miren Importante es alcanzar esa bendición Que lindo Hay muchas manos levantadas Levanta tu manito Y con esa mano No se distraiga No se distraiga Sigan ahí Los que ya llegaron Los que ya llegaron Cierren sus ojitos ahí Adelante Los varones Los varones para este lado izquierdo Para este lado de acá Izquierdo La mujercita para este lado derecho Mientras vamos cantando esa alabanza Que dice Dios Dios está Aquí Aleluya Y tan cierto Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta el sol Tan cierto Como yo le hablo Y él me puede oír Cierra tus ojitos Cierra tus ojos Cierra Cierra tus ojos también Cierra Cierra tus ojos ahí Comienza a hablar con Dios Todavía hay lugar en el altar Yo sé que ahí hay jovencitas Que necesitan de Dios No te quedes ahí hijita No te quedes Tú sabes que necesitas de Dios No tengas vergüenza Vergüenza hay que tener Para hacerlo malo Yo sé que acá hay jovencitos Que necesitan de Dios Que no tienen paz Que no pueden dormir Que tienen problemas Con sus padres Ven hijo Ven acá adelante Está la bendición Atrás está el dolor ¿Tú quieres el dolor? El que quiere el dolor El sufrimiento Se va a quedar ahí en la banca Que triste Que tú rechaces la bendición No rechaces Ven da un paso de fe Da un paso de fe Y arrebata tu promesa Para que seas feliz Para que tu vida sea grande En victoria Que lindo Están pasando más jovencitas Hay jovencitas aquí Este no es juego Este es un momento Acá está el Señor Se ha detenido Aquí en el templo Se ha detenido En el colegio Elín Porque quiere bendecirte Ven hijita Que lindo Mira Se están animando ahí Ven Un paso de fe Un paso de decisión Hijo Ven Da un paso No te quedes ahí Los valientes Los valientes están aquí Los valientes sirven a Cristo Ya usted sabe Los cobardes dicen no Bueno vamos a saber Después de este culto Quienes son los cobardes Y quienes son los valientes Que triste Saber quienes son los cobardes Los valientes están aquí Porque la Biblia dice Que los cobardes Que triste ser un cobarde Quieres ser un cobarde Pasa adelante Pasa adelante No te quedes ahí Que lindo Mire Ven hijo Ven Pásete al altar Los valientes Arrebatan el reino Y los cielos El reino Y los cielos Se hace fuerza Y los valientes Lo arrebatan Ahora cierren sus ojitos Los que están aquí Todos por favor Y cantamos esta alabanza Que dice Ayúdame Señor Jesús Que lindo Hacerte fiel Todos Ayúdame Los profesores también me ayudan Señor Jesús Levanten su voz Levanten su voz los profesores Hacerte fiel A todo pulmón Quiero vivir En santidad Yo quiero hacer Tu voluntad Ayúdame Que lindo Señor Jesús Hacerte fiel Todavía hay lugar Todavía la puerta está abierta No te quedes ahí Ayúdame Todavía la puerta está abierta Un día se cerrará Como se cerró el arca Y cuando quiera será tarde Así que pasa Todavía hay lugar Ayúdame Señor Jesús Señor Jesús Hacerte fiel Quiero vivir En santidad Yo quiero hacer Tu voluntad Que lindo Siente el amor Cierra tus ojitos Hija Siente el amor Siente el abrazo De Dios Él te está abrazando Siente su abrazo Cierra tus ojitos Quiero vivir Siente su amor En santidad Yo quiero hacer Yo quiero hacer Tu voluntad Que lindo Ayúdame Señor Jesús Hacerte fiel Con sus ojitos cerrados Todos Ahí nos ayuda En la melodía El hermano El órgano Con sus ojitos cerrados Su corazón abierto Yo le voy a guiar En esta oración Hágalo con fe Hágalo de todo corazón Usted va a hacer Un pacto con Dios Que va a determinar La bendición de su vida Dígale ahí Señor Jesús Dile Dile fuerte Señor Jesús Dile Señor Jesús En esta mañana Yo hago un pacto contigo Te abro mi corazón Te entrego mi vida Te pido perdón Si te he fallado Recíbeme Señor Escribe mi nombre En el libro de la vida Te entrego mi juventud Los años que me restan Haz de mil Lo que tú quieres hacer Dile Levanta mi vida Yo quiero ser bendición Bendice mi hogar Bendice mis padres Mis hermanos Bendice mi futuro Ayúdame a alcanzar Mis sueños Mis anhelos Yo quiero servirte Aquí está mi vida Dile Aquí está mi vida Ahora dile Saca de mi corazón Lo que nos sirve Saca de mi corazón Lo malo Saca de mi vida Lo que Lo que te desagrada Saca de mi vida Esos deseos Esos sentimientos Esas cosas Esas cosas Que batallan En mí Dile rompe Mis cadenas Hazme libre En este día Bendice mi vida Dile Tiene que decirle Bendíceme Dile Bendice mi vida Bendice mi hogar Bendice mi familia Bendice los años Que me restan Por vivir Haz de mi Haz de mi lo que Lo que tú quieras Dile Haz de mi lo que tú quieras Haz de mi Señor Mi corazón te pertenece Mi corazón es para ti Dile Mi vida es para ti Mi vida es para ti Dile Mi vida es para ti Mi vida es para ti Mi vida es para ti Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Dile Mi corazón Mi vida es para ti Mi corazón es para ti Dile ahí dame una experiencia Dame una experiencia Dame una experiencia Que marque mi vida Señor yo ligo cada vida Con el cielo Ligo sus almas contigo Para siempre Aun con los que se quedaron En las butacas Ligo sus almas con el cielo Que esta palabra No regresará Atrás vacía Que esta palabra Germinará Y terminará la obra Por la cual se sembró Cada año y cada día En este colegio Padre Bendice sus padres Bendice la escuela Bendice nombre por nombre A los que están sufriendo Donde está el Señor Ahí hay esperanza Amén Vamos a decirle Con todo nuestro corazón Dios Dios está aquí Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta el sol Tan cierto Tan cierto Como yo le hablo Y él me puede oír Dios está aquí Tan cierto Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta el sol Tan cierto Como yo le hablo Y él me puede oír Y santo 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 Y goya Son Y adora Y goya Son Y adora Porque el santo Porque el santo Él 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 fue Y santo 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 Mi corazón Mi corazón Te adora Y mora Corazón Te adoras Porque santo Eres Tu Amor Gracias Señor Cierra tus ojitos Tú que te quieres ser feliz Tener paz Levanta tu manito ahí Tú que quieres ver tu hogar Restaurado Tú que levantaste tu mano Da un paso de fe Si no levantaste también da un paso de fe Te invito a dar un paso de fe Mientras vamos cantando ese coro que dice Ama si quieres ser feliz Ven Cierra Ama Si quieres ser feliz Amar Y todo cambiará Amar Y así comprenderás La alegría De vivir Amar De vivir Si quieres ser feliz Si quieres ser feliz Amar Y todo cambiará Amar Y así comprenderás La alegría La alegría De vivir Yo te amo Yo te amo Mi hermano Cierra tus ojitos Yo te amo Y así comprenderás Y así comprenderás Y así comprenderás La alegría Amar Si quieres ser feliz Amar Amar Si quieres ser feliz Y todo cambiará Amar Si quieres ser feliz Amar Y así comprenderás Si quieres ser feliz Amar Y así comprenderás Y así comprenderás Y así comprenderás Amar Y así comprenderás Gracias Ahora yo te pido algo Cierra tus ojitos ahí Ciérralos Ciérralos, olvídate de quien está a tu lado Y yo te voy a guiar en una oración Y tú repite con todo tu corazón esta oración Porque el Señor te está oyendo El Señor te está escuchando Y dile ahí con todo tu corazón, dile Dile Señor Jesús, dile Dile Señor Jesús En esta noche Yo vengo a ti, dile Y te abro mi corazón Y te entrego mi vida Te pido perdón si en algo te fallé Si alguna cosa indebida hice Pero hoy yo me decido, dile Dile hoy me decido A servirte Hoy te recibo Como mi Señor y Salvador Entra mi vida Dile con tus ojitos cerrados Cámbiame, dile Ayúdame Dame la paz que yo necesito Dame tu bendición Perdóname, dile Perdóname si en algo te fallé Si alguna cosa indebida hice Límpiame Señor con tu sangre Límpiame Lávame con tu sangre preciosa Límpiame con tu sangre, dile Toma el control de mi vida Y en tu nombre Señor Yo hago un pacto contigo, dile Que te voy a servir Rompe mis cadenas Ataduras Ligaduras de las tinieblas Obras de pecado Salgan de mi vida, Padre Tu sangre tiene poder Tu sangre tiene poder, dile Ven a mi corazón Ven a mi hogar Cambia a mi familia Cambia a mis padres Trae paz a mi familia En el nombre de Jesús Te lo pido, dile En el nombre de Jesús Padre mira Este precioso grupo De jóvenes que están en este altar Pongo en tus manos Señor Nombre por nombre Extiende tu mano Glorifícate ahora Reprende al maligno Señor Al devorador Y haz una obra grande En cada vida En el nombre de Jesús Te doy gracias Señor Te doy gracias Bendice a tu pueblo Y si alguien necesita Necesita un milagro Una sanidad Levante su mano ahí Dígale Señor Mira mi necesidad Mira el hermano Celedonio Mira la hija de la hermana María Que está en el hospital Pon tu mano Señor amado Donde Dios se encuentre En el nombre de Jesús Derrama la paz El gozo y la bendición En el nombre de Jesús Amén y Amén Porque Dios te ha dotado De talentos Tú tienes talentos No digas yo no tengo talentos Tú tienes talentos Tú tienes talentos Dios te ha dado talentos Esos talentos Pongan servicio de Dios Y si tus talentos Están dormidos Porque has vivido Lejos de Dios Entonces ven Ven esta noche Jesús Él te está llamando Acá hay un altar Abre tu corazón Los pensamientos de Dios No son tus pensamientos Los caminos de Dios No son tus caminos ¿Por qué no le preguntas A Dios esta noche? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué no le entregas Tu fuerza? ¿Le entregas tu juventud? ¿Por qué no le entregas Tu vida? Y le dices en esta noche Haz de mí lo que quieras hacer Dios te está llamando Ahí donde estás Da un paso de fe Y dile Señor esta noche Ayúdame Abre tu corazón Abre tu corazón Esta noche joven Covencida Amigo que llegaste Que tú que me estás oyendo Dile Señor Dile Señor Yo te quiero servir Yo pongo mi vida En tus manos Ahí cierra tus ojos Con tus ojos cerrados Tu corazón abierto Dile Señor Señor aquí está mi vida Señor yo me rindo a ti Señor te pido perdón Si en algo te fallé Si alguna cosa indebida Señor Ayúdame Llévame 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 De mis manos Diríjeme Señor Diríjeme a tu propósito Llévame al camino De mi vocación Mi vocación Porque yo quiero servir Porque yo quiero Hacer tu voluntad Aquí está mi vida Dile prepárame Capacítame Señor En lo que tú quieres Que yo alcance Que yo logre Pero perdóname Si en algo te fallé Si alguna cosa indebida hice Perdóname Límpiame con tu sangre Rompe mis cadenas Mis ataduras Ligadura de las tinieblas Obras de opresión Pero aquí está mi vida Me pongo en tus manos Ayúdame Señor Ayúdame a serte fiel Ayúdame a perseverar En tus caminos Señor entra a mi vida Sana mis traumas Sana mis traumas Sana mis heridas De mi corazón De mi alma Sana mi corazón Lleno de odio Sana mi vida Dame tu bendición Estiende tu mano Derrama tu bendición En mi vida Dame tu bendición Dame tu ayuda Ahí donde estás De repente en tu cuarto En la soledad En que te encuentras Déjame decirle Que hay un propósito En ti Y si algo malo Te sucedió Es porque Dios Lo va a tornar En bendición No reniegues Por tu vida Por lo que te ha pasado Por lo que estés pasando Por lo que estés Enfermo O estés Atravesando Un momento de crisis Deja que Dios Entre a tu vida Y lees sentido A tu corazón Abre tu corazón Esta noche Y lees a Jesús Entra a mi vida Cámbiame Transformame Libérame Bendíceme Ayúdame Señor Dame tu bendición Dame tu bendición Dile Rompe mis cadenas Rompe ataduras Ligaduras Las tinieblas Dile te entrego Mi vida Mi juventud Mis sueños Llévame por el camino Que me quieres llevar Y si tienes una petición Levanta tu mano Si tienes una necesidad Algún familiar Algún hijo Alguna hija En esta nación En otro país Levanta tu mano Preséntalo al Señor Y dile Encárgate Señor Tome el control De toda adversidad De toda necesidad De toda obra Las tinieblas Encárgate Señor Si es tu hijo Entrega a tu hijo Al Señor Dios lo sanará Dios lo levantará Dios lo bendecirá Si es tu esposa Si es tu esposa Si es tu esposo Dile te lo presento Dios Tu terminarás la obra Aunque el enemigo Ha querido hogar Su sueño Pero tu lo levantarás Tu lo ayudarás Tu lo sanarás En el nombre de Jesús Dile En el nombre de Jesús Por tu palabra Dios está Aquí Y tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta el sol Tan cierto Como yo le hago Y Él me puede oír Dios está a mí Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta el sol Tan cierto Como yo le hago Y Él me puede oír Dios está aquí Tan cierto Tan cierto Como el aire Que respiro Tan cierto Como la mañana Se levanta el sol Tan cierto Como yo le hago Y Él me puede oír Dile gracias Aquí está mi vida Me rindo a ti En esta noche Haz de mí Lo que quieras hacer Gracias Dile gracias Levanta tu mano Dile gracias Recibe la paz Esta noche La bendición A tu vida La ayuda Y la fortaleza Gracias Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Puede volver a su lugar Con la paz de Dios En las manos En las manos Del Señor Un día En las manos Del Señor Pasan días Pasan días Pasan años De la mano De la mano De la mano Del Señor Un día Amar En las manos Del Señor Un día Amar De las manos Del Señor Del Señor Pasan días Pasan días Pasan días Pasan días Pasan días Pasan días Y el amor con el amado del Señor un día amado en las manos del Señor un día amado en las manos del Señor pasan días pasan días pasan días de la mano de la mano del Señor Jehová tú eres mi Dios alabaré ensalzaré tu nombre porque has hecho maravillas maravillas alabaréis al saber su nombre mi Dios mi Dios yo tú eres mi Dios alabaré alabaré ensalzaré tu nombre mi Dios mi Dios maravillas me alabaré mi Dios mi Dios mi Dios mi Dios mi Dios Alabaré, sanzaré su nombre, porque has hecho para mi vida. Alabaré, sanzaré su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos pueden decir gloria? ¡A Dios! ¡Gloria! ¡A Dios! ¡A Dios! Dios se está derramando ese fuego, esa llama misionera. Se está prendiendo una llama, una llama, una llama en cada corazón, hermano. Yo no sé cuántos sienten esa llama. ¡Dios se está llamando! ¡Te llama! ¡Te llama! ¡Te llama! ¡Levanta tu bandera ahí! ¡Levanta la bandera! ¡Donde quieras ir! ¡Levanta tu bandera! ¡Levantala! ¡Fuego de Dios! ¡Levanta tu bandera! ¡Levantala! ¡Y comanda la bandera! ¡Te llama! 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 Levanta tu bandera Donde quieras que Dios te lleve Gloria a Dios, gloria a Dios Adórame Sí, sí, para ti Fuego misionero Está corriendo Que corra Fuego de Dios Está corriendo ahí Corre, corre, corre Corre pueblo Que ya viene Cristo Se está prendiendo ese fuego En tu corazón En tu corazón Pasión Fuego Pasión Pasión Oye esa voz La voz de Dios esta noche Que te llama Te llama Está cayendo Está cayendo Cae, cae Recibe, recibe Poder Fuego Recibe 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 el poder Recibe el pueblo Recibe esta noche Recibe Te bautiza Te bautiza Te llena De los dones Sí, sí, por ti Sí, por ti Por ti Por ti Fuego de Dios Siente ese fuego Que entra por la moñera En tu cabeza O te la planta En tu piel Recibe 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! No es por obras, ni por pan, no es por vestido. Te serviré, Señor. No es por obra, no es por obra ni por pan, solo por amarte. Vamos a decirle, cierre sus ojos, levante su mano. Aquí hay una presencia de Dios poderosa. Aquí Dios se está envolviendo con un fuego misionero, con una llama misionera. Dios está llamando, Dios está tocando. Dios está llamando, ¡te marca! No es por obra, ni por pan. No es por obra, ni por una bendición. No es por obra, ni por una bendición. Solo por amarte, te serviré, Señor. Porque tú me amaste y no me rechazaste. Porque tú me amaste y no me rechazaste. Porque tú me amaste, porque tú me amaste. Porque tú me amaste, te serviré, Señor. No es por obra, ni por pan. Te serviré, Señor. No es por obra, ni por una bendición. Solo por salud, te serviré, Señor. Solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré Señor, porque tú jamás seré. Si no me rechazaste, solo por amarte, te serviré Señor, porque tú me amaste, si no me rechazaste, porque tú me amaste, no me rechazaste. La vida que tú me distes Señor, te la dedico a ti. La vida que tú me distes Señor, te la dedico a ti. ¡Dígale ahora! Tan solo quiero que tú la llenes de poder para servir y al estar en tu presencia adorarte solo a ti. Y bendecir a mis hermanos como yo a ti. Una vez más. Tan solo quiero que tú la llenes de poder para servir. Y al estar en tu presencia adorarte solo a ti. Y bendecir a mis hermanos como yo a ti. Dígale que está a su lado. Dios te bendiga mi hermano, dale un abrazo. Dios te bendiga, dile. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Salude al que está a su lado. Dios te bendiga. 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 Acá hay un altar Acá hay un altar Cual sea tu lucha Las batallas Las adversidades Todo lo que ha ido sucediendo Ahí vamos Ahí cierra tus ojos Vamos a orar Vamos a orar Vamos a clamar Cierra tus ojos ahí Zulibikamai Zulibikandarabakamalaya Abikamai Zulibikamai 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 mi vida si en algo te fallé perdóname si en algo te fallé perdóname ayúdame dile límpiame aquí está mi vida aquí está mi hogar aquí está mi familia aquí están mis hijos ellos serán siervos de Dios siervas de Dios siervos de Dios te entrego mi vida perdóname si en algo te fallé límpiame santifícame purifícame lávame con tu sangre lávame 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 límpiame santifícame y ahora mi corazón yo en mi casa dilo ahí y yo en mi casa serviré a Jehová levanta tu mano declara declara y hoy en mi casa y te ve que en la vas y ve que en la vas a vaya si necesitas un milagro levanta tu mano un milagro un milagro yo sé que necesitamos milagros milagro 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 iba samalai iba can maramai sulibinkamai sulibinkamai camai sulibinkamai sulibinkanai sulibinkanvi samalaya suribinkamai suribinkamai suribinkanai suribinkamai suribinkamai nebreza vida salud reprende al maligno declaro sanidad levanto Dios por la llaga de Cristo por la llaga recibe recibe sanidad declaro sanidad para tu gloria levanta levanta levántalo levántalo para tu gloria por la llaga de Cristo levante su mano adora 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 recibe 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 declara Todo, todo lo que tú necesitas Declara con tu boca Confiesa Dilo Declara Recibe Alza tus ojos Mira a la derecha Mira a la izquierda Mira al oriente Mira al occidente Todo lo entregado Todo será Todo para ti Te voy a usar Dios te levanto Dile gracias Dile gracias Dile gracias, gracias Gracias, gracias Recibe, recibe, recibe Fuego, fuego Habla lengua Profetiza, profetiza Neglara Confiesalo Confiesalo Adora al Señor Adórale Su promesa En el nombre de Jesús José Pulcari Cuba Internado en el hospital Fluye sanidad ahora Por la llaga de Cristo Por Sara Chávez Por Sara Chávez Liberación y conversión Liberte esta vida Padre En el nombre de Jesús Maite Está en estado vegetal Un añito Levanta la hora Mil se encuentran Con cáncer Quince años Tumor en la garganta Comienza a sanar Destruye el cáncer Derrama la vida En el nombre de Jesús Por tus llagas Por tus llagas Por tus llagas Gracias Dile Y gracias Cristo Gracias Cristo Y gracias Cristo Gracias Cristo Levantemos Nuestras Dilo Y enseñar De gratitud Gracias Gracias Cristo Y gracias Gracias Cristo Cristo Levanten 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 tus manos Los que pueden levantar sus manos Enseñar De gratitud Gracias Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias Cristo Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Recibe la paz Recibe sanidad Recibe bendición Para tu casa Que nos falta el pan La fuerza La fe Adelante 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 Porque Dios está contigo Él no te va a dejar Ni te va a desamparar Aunque pase por el fuego Yo estaré contigo Aunque pase por las aguas No te anegarás Y levantemos Levanten Levanten tus manos Y nuestras manos Y enseñar De gratitud Gracias Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Yo sé que muchos están llenos de debilidades Y unos dirán como Pedro Señor pero yo tengo esto Pero yo en mí hay esto Pero tú dile esta noche Si en algo te sirve mi vida Dile esta noche Si en algo te sirve mi vida Aquí está Te le entrego Eso fue lo que le dijo Pedro Si en algo te sirve mi vida Yo no sé cuánto le quieren decir esta noche al Señor Si en algo te sirve mi vida Tómala Aquí hay un altar hermano Y si tú sientes Aleluya ese llamado Y hace fuego Ven diciéndole Si en algo te sirve mi vida Si en algo te sirve mi vida hermano Allá arriba Que abajo de pie El pueblo de Dios hermano Venga usted y dígale Señor Si en algo te sirve mi vida Y el Señor te dice esta noche El Señor te dice esta noche Haré de ti No temas Desde esta noche Serás un pescador Serás un pescador de hombres Ven 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 aquí Si alguien siente O ha sentido en su corazón Ese amor Ese amor Ese fuego Ese fuego Dígale Señor esta noche Esta es tu noche Jesús te llama Jesús te llama Ven Ven Desde esta noche Dios te marca Dios te marca Te marca Adórale Todavía hay lugar Te llama el Señor Te llama el Maestro Te llama Te llama Te llama Te llama Te llama Dile ahí Con tus ojos cerrados Dile Cierra tus ojos Cierra tus ojos Levanta tu mano ahí Y dile al Señor esta noche Aquí está mi vida Dile Si yo te falle Dile Perdóname Si yo no fui fiel Si yo no permanecí Perdóname esta noche Te entrego mi vida Toma mi vida en tus manos Dame tu bendición Dile Dame tu bendición Padre Ayúdame Perdóname 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 Limpiame Limpiame Incomanda la bancaria Limpiame con tu sangre Limpiame 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 Aquí está mi vida Aquí está mi vida Aquí está mi vida Aquí está mi vida Te entrego mi vida Te entrego mi vida Ahora dile levantando tu mano Los años Los años que me quedan Los años que me quedan Dile Dile Los años que me quedan Lo voy a vivir para ti 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 Si en algo te sirve Si en algo te sirve mi vida Si en algo te sirve Tómame ahora Tómame ahora Y Dios te dice De de ahora serás De de ahora serás Óyelo para ti De de ahora serás Un pescador de hombres Pescador de hombres Pescador de hombres Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Tú Pescador De otros lagos Pescador de hombres Amor Ansía eterna Ancia eterna De almas que esperan Amigo bueno Amigo bueno Que así te llamo Amigo bueno Amigo bueno Amigo bueno Tú me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Y en la arena He dejado mi barca Junto a ti Yo buscaré Otro mar Otros pueblos Otros pueblos Otros pueblos Otros pueblos Adórale Otros pueblos Otros pueblos Otro mar Adórale, adórale, dile gracias Muy en breve, muy en breve Una noticia de un pueblo desapareció Era un pueblo muy humilde Que aquí muchos vivió Ese pueblo era el pueblo de Dios ¿Y dónde está ese pueblo muchisioso? ¿Dónde está que no se vea a nadie ya? Aquí está esta noche Alguien con todo el amendo Le dirá en ese momento Aquel pueblo ya se fue con el Señor ¿Y dónde está ese pueblo muchisioso? ¿Y dónde está ese pueblo muchisioso? ¿Dónde está que no se vea a nadie ya? Alguien con todo el amendo? Y después de tan grande acontecimiento Muchos hermanos desviados Muchos hermanos desviados volverán A buscar a buscar a sus pastores Pero ya no se vea a sus pastores Pero ya no lo encontrarán La no broker atauечь Alguien con todo el amendo ¿Y dónde está el pueblo muchisioso? Alguien con todo el amendo de Dios ¿Y dónde está ese pueblo muchisioso? ¿Dónde está que no se vea nadie ya? Alguien con voz de lamento Decida en ese momento Que el cuerpo ya se fue con el Señor ¡Amen! ¡A su nombre! ¿Quién vive? Desde ahora serás Vencador de hombres Recibe ese llamado Dios lo bendiga ¡Amen! Una obra contigo en tu vida Una obra de bendición El Señor te está llamando Te dice Faltan obreras Faltan obreros Es la hora undécima El último llamado Que Dios está haciendo Y te dice el Señor Te necesito Aquí está mi vida Dile Aquí está mi corazón Y cual sea No digas Yo no sé predicar El Señor Te va a preparar No digas Yo no puedo Si puedes Porque Dios Te va a usar El Señor Te está llamando En esta noche Y si tú Has entendido El llamado de Dios Levanta tu mano Y dile Señor Yo quiero Yo quiero trabajar Yo quiero buscar Esos niños Yo quiero ir Por las calles Y predicar En los En los lugares De tinieblas Yo quiero ir A los fumaderos Donde está la gente Que ya no tiene esperanza Donde han perdido La razón de vivir Yo quiero ir A contar las grandes cosas Que tú has hecho Con mi vida Ahí donde estás Levanta tu mano Y dile Señor Heme aquí Es la hora undécima Iglesia La hora undécima El último llamado El último llamado El último tiempo Acá hay un altar Dile te ofrendo Mi vida Te ofrendo Mi fuerza Los años Que me quedan Por vivir Capacítame Prepárame Yo quiero ir Yo estoy dispuesto Señor Yo quiero ser Un instrumento Heme aquí Señor Heme aquí Yo quiero ir Yo iré Señor Enfíame A mí Me dispuesto Estoy Dile Llegaré Tu gloria A las naciones Heme aquí Heme aquí Yo iré Señor Que lindo Cierra tus ojos Enfíame 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 A mí Que dispuesto Estoy Y llevaré Tu gloria A las naciones Enfíame 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 Llegaré Tu gloria A las naciones Es el último tiempo Dile Señor Aquí está Mi vida Dile los años Que me quedan Por vivir Lo voy a vivir Para Ti Te ofrendo Mi vida Dile Mis fuerzas Yo quiero Llegar Ese mensaje Yo quiero Anunciar Yo quiero Contar Las grandes Cosas Que Tú has Hecho Con mi vida Cuenta Con mi vida Dile Toma Mi vida En Tus manos Toma Mi vida Perdóname Si yo fallé Si no estuve A la altura Que Tú demandabas Si me descuidé El enemigo Me envolvió Pero aquí está Mi vida Me rindo A Ti Padre Me pongo En Tus manos Haz de mí Lo que quieras Hacer Dile Padre Padre Mira Tu Pueblo Mira Tu Pueblo Toma Tu Pueblo Levanta Levanta El cuerpo Comienza a capacitar Comienza a derramar fuego Poder Bendice En mí aquí Yo iré Señor Yo iré Señor En mí En mí En mí En mí En mí Que dispuesto Estoy En mí De Tu gloria A las naciones Levanta su mano Y Cierre Cierre Sus ojos Comprende Su vida Comprende Su vida Esta noche Comprende Su corazón El Señor Que lindo Obra En esta En esta Frenta Trae sanidad Trae Medicina En nombre Jesús Sane el cuerpo Sane Cada vida Por la llaga De Cristo Virtu sanadora Envíame A mí Que dispuesto Estoy Y Llevaré Tu gloria A las naciones Que lindo Dios Ha tomado Tu vida No tengas Miedo Que vas A hablar Solo Abre tus Labios Solo Ponte La mano De Dios Y Él Usará Tu vida Ahí Donde Dios Te ha Puesto Porque Dios Quiere Usarte En este Tiempo Involúcrate Con los Jóvenes Con los Caballeros Con las Damas Involúcrate En los Aires Libres Involúcrate En la Oración En la Busca Del Rostro De Dios Y Dios Perfeccionará Su Obra Que Dios Bendiga Tu vida Bendiga Tu hogar Tu familia Y lleva La bendición De complejos Pero en ese Día Llorando Le digo Señor Noche Noche El Señor Te está Llamando Y el Señor Quiere hacer Una obra Grande En ti No temas Yo sé Que muchos Están llenos De debilidades Y unos dirán Como Pedro Señor Pero yo tengo esto Pero yo en mí Hay esto Pero tú dile Esta noche Si en algo Te sirve Mi vida Dile esta noche Si en algo Te sirve Mi vida Aquí está Te le entrego Eso fue Lo que le di Con Pedro Si en algo Te sirve Alabado Su nombre Ahí de pie Como buen Soldado De Cristo Esta es una Declaración De Dios Es una Declaración De Dios Iglesia Iglesia del Señor Iglesia del Señor No perdáis Vuestra esperanza Vuestra confianza No perdáis Vuestra confianza No estamos aquí Por un hombre Estamos por el Señor Que tiene grande ganardo En la casa De mi padre Muchas moradas Porque Os es necesario La paciencia Iglesia Del Señor Para que habiendo Hecho la voluntad De Dios Obtengáis La promesa Porque Aún Un poquito El que ha de venir Vendrá Y no tardará Más el justo El justo Por la fe Vivirá El justo Por la fe Vivirá Y si retrocediere No alegrará Mi alma Todos leemos Ahora Pero nosotros Léalo Pero nosotros No somos De los que retrocedemos Para perdición Sino de los Que tienen fe Para preservación De las almas Levante su mano Díganle Gracias Levante su mano Levante su mano Levante su mano Levante su mano Levante Levante ahí Ahora todos Ya estamos Este es el final Ya Hemos llegado Hemos llegado Al final Un día Llegaremos Allá Al final Al cielo Un día Entraremos Por esa puerta Levante su mano Levante su mano Levante su mano Iglesia Estamos ensayando Aleluya 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 Gloria Aleluya Todo junto Aleluya 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 Está cayendo Un fuego Está cayendo Una llama Aleluya Está llenando Por la molla De la cabeza Hasta la planta De los pies Está llenando Habla lengua Recibe poder Recibe la unción Aquí hay fuego Se ha llenado Este recinto De fuego Recibe Habla lengua Probetiza Reclare Cristo viene Aleluya Cristo viene Cristo viene Cristo viene Ahora Ahora abraza A su hermana Abráselo 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 Yo te amo Dile Dígale Gracias Abraza A su hermana Abráce Ahí Siente el poder Siente el fuego Siente la llama Siente la llama Del Espíritu Santo Que está tocando Está llenando Los vasos Llena 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 Fuego Adiós Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene En el mundo En el mundo En el mundo Amén ¡Amén! ¡Cuánto gran gloria a Dios! ¡Dios nos ha bendecido! ¡Nos ha bendecido! ¡Nos ha bendecido! ¡A cuánto nos ha bendecido! ¡Vamos a volver al monte, hermano! ¡Vamos a volver de aquí al otro mes! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Aquí le esperaremos al Señor! ¡Aquí le esperaremos orando, ayudando! ¡Amén! ¡Aquí le esperaremos orando!